Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer 97. Estamos en un nuevo vídeo para comentar las novedades, incluidas en Pokémon Global Link dos nuevas funciones que son muy interesantes, dan bastante juego de cara al competitivo y ofrecen bastantes posibilidades nuevas a los jugadores. También por supuesto mucha diversión. Así que vamos a comentarlas para que sepáis cómo funcionan. Por un lado tenemos los equipos de préstamo de códigos QR. Gracias a esta función vamos a poder combatir con equipos de otras personas en ciertos modos de combate y también compartir nuestros equipos para que otros los usen. Y por otro lado tenemos los torneos amistosos que vamos a poder organizar tanto en directo como en línea y también por supuesto participar en los equipos de otras personas. Así que vamos a empezar comentando un poco la función de los equipos de préstamo de código QR. Aquí tenemos la página en Pokémon Global Link. Por una parte podemos ver varias clasificaciones, tres concretamente. En primer lugar vemos los equipos que más se han utilizado con un ranking de puntos. Nos ponen un ejemplo. También debajo los jugadores cuyos equipos se han utilizado más. Y también abajo del todo los equipos mejor clasificados con una mayor puntuación en los combates por puntos. Así que podemos explorar por ejemplo en la primera de las opciones. Aquí podemos ver los equipos que más se han utilizado en combates individuales o dobles. Podemos buscar en total por temporada, por semana o por día. Por ejemplo miramos los de la segunda temporada. El más utilizado sería este. Un equipo de VGC. Casualmente. Además estamos en dobles así que no es difícil encontrar equipos de VGC. Aunque tenemos de todo. Por aquí tenemos algunos con Pokémon de Pokébanco de generaciones pasadas. Si entramos en la información de un equipo, por ejemplo este primero que es el que más puntos tiene, nos dirá algunos datos más. Aquí vemos el equipo con mayor detalle, con todos los movimientos, objetos, habilidades y también el número de victorias, de participaciones. Y si le damos aquí podremos ver el código QR de este equipo para poder utilizarlo. Este código es personalizado, así que el que estáis viendo sería solamente para mí. Vosotros al escanearlo no os dejaría usarlo. Así que tendríais que venir vosotros mismos con vuestra cuenta y os generaría uno para vosotros, aunque el equipo sea este mismo. Volviendo a la página inicial de equipos de préstamo de códigos QR, tenemos también, por ejemplo, para combates dobles ahora mismo no nos aparecen creadores. También como son los primeros días hay algunos datos que faltan o están incompletos. Además está puesto por semana, que de momento no hay nada. Pero por temporada sí que tenemos aquí los jugadores cuyos equipos se han usado más. Es como una clasificación, por ejemplo, de los torneos en línea. Se muestra también de esta forma. Podemos decir que son los creadores más populares. De hecho, así los llama en el título. Y aquí abajo vemos también los equipos que mejor están posicionados en los rankings, en los combates dobles. Vemos este equipo que habíamos encontrado antes ya. Dicen VGC 2018. Probablemente nos encontremos con algo así en 2018. Nunca se sabe. Aquí veis los que más puntos han tenido, como digo. Algunos de VGC 2017, otros de otros formatos y también tenemos en esta función una opción para buscar entre los equipos que ha subido la gente. Aquí tenemos unos filtros, combate individual o dobles. Podemos filtrar para encontrar solo los equipos que lleven cierto Pokémon, cierto movimiento, cierta habilidad o cierto objeto. Y a continuación le damos a filtrar la búsqueda y nos aparecen todos los equipos que cumplan estos requisitos. En este caso 3.000 resultados, ya que no he puesto muchos filtros. Y salen también ordenados por su puntuación acumulada. Ahora vamos a ver unas pequeñas guías que nos ha preparado Pokémon Global Link para saber rápidamente cómo utilizar estas nuevas funciones. Aquí tenemos un tutorial rápido para saber cómo combatir utilizando estos equipos de préstamo. Simplemente tenemos que seleccionar la opción de leer código QR en la consola y nos sirve en los siguientes modos de combate. Combates en conexión rápida, esta opción del menú, también los de la festiplaza, los del árbol de combate, en el estadio royal también, en los combates libres del área de combate, en los combates por puntos en ciertos reglamentos, como nos indica aquí abajo, y también cuando estamos mirando los vídeos de combate y hacemos un simulacro de combate, una opción que viene estando ya desde hace tiempo, aunque tampoco es demasiado popular para elegir con qué equipo queremos combatir, los pasos que os he enseñado antes. Encontramos un equipo, le damos a mostrar el código y lo escanearemos con la consola. Aquí vemos los pasos bastante detallados para que no se pierda nadie, y aquí pues posibles fallos y errores que nos puede dar al utilizar esta función. También tenemos aquí el manual que está algo más completo, vamos a verlo así por encima, tampoco tiene nada especial. La función de búsqueda, todos estos enlaces los tendréis en la descripción, o si los queréis mirar más tranquilamente, para combatir con un equipo ya lo hemos visto, y vamos a ver también cómo compartir uno de nuestros equipos, que es algo que no aparece explicado en otro sitio. Esto se va a poder hacer accediendo desde la página de nuestro perfil, ahí vamos a tener el acceso a todos los equipos de combate que tengamos registrados en el juego, cuando sincronicemos el juego con Pokémon Global Link. Desde ahí podemos utilizar la opción de registrar el equipo, como se ve en esta imagen, aunque se ve un poco mal porque está muy pequeña, y el equipo ya será público, ya se podrá encontrar a través de la función de búsqueda, además existe la opción de compartirlo con la dirección URL de dicho equipo, o también si ponéis en público vuestro perfil, para que la gente pueda acceder directamente a través de él a vuestros equipos. También nos explican aquí que hay un rango de creador, que aumentará cuanto más usados sean nuestros equipos por otras personas, y en función de este rango va a aumentar el número de equipos que podemos tener compartidos simultáneamente de forma pública. Para dejar de compartirlos simplemente tenemos que seguir este paso de aquí, en nuestros equipos de préstamo, en darle al icono de la papelera. Nos vamos ahora a la función de los torneos amistosos, otro nuevo mundo que se abre ante nosotros. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Aquí en la página principal de los torneos amistosos podemos ver, por un lado, los torneos que están actualmente en el periodo de inscripción. Aquí están los torneos públicos, también los hay privados, así que aquí podemos buscar para inscribirnos en cualquier torneo que se haya creado. Aquí vemos las normas, combates individuales o dobles, con los Pokémon permitidos, con las diferentes reglas, Pokédex de Alola, Pokédex nacional o con legendarios incluidos. Y aquí, por ejemplo, nos estaría saliendo la lista de torneos que están en periodo de inscripción con el formato de combates dobles con la Pokédex de Alola. Tenemos por una parte el anfitrión, el número de participantes ya inscritos, también las fechas y horas del torneo. Aquí podemos acceder al perfil del anfitrión y aquí podemos ver, por ejemplo, si entramos en este, que es de VGC 2017. Accedemos, como digo, a la página del torneo con su descripción, los participantes. Aquí nos despliega el reglamento. Pokémon permitidos, Pokédex de Alola, como habíamos filtrado. Y además, a mayores nos dice, solo Pokémon obtenidos en Pokémon Sol y Luna. Luego, en la pestaña de creación de torneos veremos también esto. Los cristales Z están permitidos y las megapiedras no, siendo VGC 2017. Y el límite de tiempo está con la regla de tiempo individual de 10 minutos por cada persona. Y esta persona ha establecido un límite de 10 combates en el torneo. Para inscribirnos en este torneo en línea, tendríamos que darle aquí y ya podríamos inscribirnos directamente. Volvemos ahora a la página inicial de los torneos amistosos para ver la otra pestaña en la que vemos los torneos que ya han finalizado. Aquí vemos, por ejemplo, uno en el que participaron 201 personas que está elaborando la clasificación, ya que cuando un torneo finaliza se elabora un ranking de todos los jugadores que han combatido. También, si se alcanza a cierto número de participantes, una clasificación de los Pokémon más utilizados, como podríamos ver para cualquier temporada de los combates por puntos. Quizá en este segundo ejemplo podamos verlo, así que vamos a entrar. Y aquí vemos efectivamente el reglamento, como antes, una clasificación de los entrenadores y también aquí debajo la clasificación de Pokémon con todos los datos. En este caso era un torneo con formato individual. Y vamos a ver también la opción para organizar un torneo. Vamos a explorar las opciones, aunque ya la hemos visto un poco en la parte del reglamento de los que ya estaban creados. Aquí podemos ver las dos opciones, organizar un torneo en línea o en directo para jugar físicamente, como si fuera un torneo oficial de los que se bloquea el equipo de combate. No hay mucha diferencia a la hora de organizarlo en cuanto a las opciones que tenemos disponibles. Por supuesto cambia mucho a la hora de celebrarse el torneo. Vamos a entrar, por ejemplo, a organizar un torneo en línea. Aquí tenemos las opciones. Tenemos que introducir un nombre para el torneo, una descripción, combates individuales o dobles, con Pokédex de Alola, nacional o con legendarios incluidos. Y también, si queremos incluir Pokémon solo obtenidos en Pokémon Sol y Luna, con la marca de la séptima generación, o permitir también los que vengan de juegos anteriores a través del banco de Pokémon, con cristales Z permitidos o baneados. Y lo mismo con las megapiedras. Estableceremos también la fecha del torneo, las horas. Solo puede durar como máximo un día. También, si el tiempo del combate se va a medir como en generaciones pasadas, con un tiempo total de combate de 30 minutos o con las nuevas reglas de un tiempo individual de 10 minutos para elegir acciones cada persona. Y luego estableceremos un límite de cuántos combates puede realizar cada participante desde 5 hasta 30. Por último diremos también si el torneo es público o privado. Si es público, cualquiera puede encontrarlo en la opción de buscar torneos con la inscripción abierta. Y si es privado, tendremos que compartir previamente la dirección web del torneo para que la gente se pueda inscribir, decidiendo si dejamos la inscripción abierta a todos los que sigan el enlace o solo a los entrenadores a los que hayamos permitido expresamente la participación registrando su ID de juego que podéis encontrar en vuestro perfil. En esta parte de aquí, este sería el mío. Con esto ya estaría el torneo, le daríamos a confirmar y tendríamos creado nuestro torneo. Esta parte final del tipo de torneo solo está disponible para torneos en línea y no para los torneos en directo. Y ahora vamos a pasar también a unos tutoriales que nos vienen aquí sobre cómo participar en los torneos amistosos. En este caso, en los torneos en línea, va a ser bastante similar a los torneos en línea oficiales organizados por Pokémon. Tenemos que ir a la página concreta del torneo, inscribirnos como os indiqué antes y una vez inscritos podremos ver el código QR correspondiente al torneo amistoso en esa misma página para poder entrar a participar en él. Una vez inscritos en la web de Pokémon Global Link, nos iremos a Pokémon Sol y Luna. Cogeremos un equipo que hayamos creado, como nos indican aquí en detalle. Nos recuerdan que el equipo quedará bloqueado, así que no se podrá utilizar ni modificar. Y a continuación nos queda inscribir nuestro equipo, ya que nos hemos inscrito en el torneo, pero no hemos dicho con qué equipo nos vamos a inscribir. Así que tenemos que ir al historial de participación en torneos amistosos, que está en nuestro perfil. Y aquí le damos a mostrar código QR. Y de nuevo en Pokémon Sol y Luna, yéndonos al área de combate, dentro de la Festiplaza, tenemos que seleccionar torneo amistoso y leer el código QR que acabamos de obtener en la web de Pokémon Global Link. Una vez hecho esto, se nos pedirá una confirmación para inscribir el equipo. Se bloqueará el equipo de combate. No se desbloqueará hasta que no cancelemos la participación en el torneo. Y aquí nos van indicando algunos detalles más, advertencias. Y por último, ya solo nos queda participar, como en cualquier otro torneo. Si no sabéis cómo hacerlo, lo podéis mirar por aquí. Y aquí abajo nos recuerdan, una vez más, que hay que retirarse de la competición, como nos indican aquí, para desbloquear el equipo de combate. El siguiente tutorial nos explica cómo participar en un torneo en directo. Muchos pasos son similares, así que no nos vamos a detener. En la pantalla del título, sin entrar en nuestro juego, tenemos que seleccionar torneo en directo, recibir mediante código QR, lo escanearemos, y a partir de ahí el funcionamiento es bastante parecido. Podemos combatir contra otro rival que esté siguiendo estos mismos pasos. Podemos ver también el resultado del último combate, y mostrar la repetición, y también retirarnos del torneo. Todo esto igual que en el caso anterior. Y por último, por si ha quedado alguna duda, vamos a echar un vistazo rápido al manual. Aquí nos enseñan la página de los torneos amistosos, que ya hemos visto nosotros, para organizar un torneo. Nos indican también algunas cosas interesantes, como que tiene que haber un mínimo de 20 participantes para que el torneo pueda celebrarse, y demás, todo esto es interesante también leerlo por si acaso. Y aquí, de cómo participar en un torneo, que ya lo hemos visto. Así que, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido si estabais un poco perdidos en cómo manejaros con estas nuevas funciones. La verdad es que, si no se encuentran estos enlaces, es difícil saber utilizarlos al 100%. Así que, os los dejo por la descripción. Decir también, antes de despedirme, que voy a organizar un torneo amistoso. Ya se está decidiendo en Twitter, en una encuesta, la fecha del torneo. Si hay bastantes participantes, tengo intención de poner un premio interesante. Por supuesto, la inscripción sería gratuita, pero pronto haré un vídeo comentando todo esto en profundidad, para quien quiera participar, así que no os lo perdáis. Y ahora sí, termino aquí el vídeo. Like si os ha gustado, mirad la descripción, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más, y nos vemos. ¡Adiós!